Cansado día, ¿no lo creen? Bueno, ya estoy empezando a autorizar más seguidamente, pues no tiene mucho que subir y ahora estoy escribiendo de nuevo. Ya muy pronto se sube de Pokémon y muy pronto igual he leyendo que he estado trabajando igual, aunque eso será después de subir el capítulo 1 de Maestro Peculiar. Bueno, por el momento aquí les dejo esto y sí, el autor lo actualizó, así que hay esperanzas que más adelante vuelva a actualizar, así que yo pensaba en lo personal que sería otra historia abandonada, pero parece que el autor sí está actualizando, aunque muy, muy, muy tranquilamente, vamos a poner dos meses, tres meses, aún así voy a estar atento para subir contenido y de esta historia. Bueno, sin más que decir, saludo a las personas que padecen en pantalla. Y recuerden que ni imagen ni música me pertenecen, vengan a la historia, recuerden que en esta historia aquí abajo está el link del creador, vayan a apoyarlo, así suben más rápido, creo yo. Y sin más que decir, nos vemos a la próxima. Naruto Nigos Chouol de XD me pertenecen son de sus respectivos dueños así como los animes que salgan aquí. Sin más que decir se despide su amigo y que comience este jodido capítulo. Alea caminaba por los pasillos de un enorme castillo, llevaba su sonrisa tranquila y su uniforme blanco impecable. Los Einerger que estaban en guardia inclinaba su cabeza en señal de respeto, después de todo ella era una lance. Entonces la mujer llegó a una enorme puerta custodiada por dos Einerger, pero estos vestían diferente a los que se había topado de camino acá. En lugar de ser completamente dorados con capa blanca, eran dorados con toques negros en diferentes partes de su cuerpo y su capa era de color carmesí. Señorita Alea, es un honor tenerla por aquí habló el hombre mientras que Alea sintió sonriendo. Ellos eran Berserk, hijos de toro un dios nórdico de alto prestigio, pero a diferencia de sus padres ellos eran impuros de sangre, mitad dios y mitad criatura viva ya que podían ser miradelfos, ogros, gigantes de fuego, gigantes de hielo, demonios, caídos o cualquier otro tipo de raza. Pero que no se engañaran sus enemigos, Alea sabía cuán desastroso podía ser un Berserk en la batalla cuando entraba en su modo frenesí, dejando que su sangre guerrera moviera su cuerpo en lugar de su lógica. Chicos, Lord Valder se encuentra. Pregunto Alea mientras que oía el bufido del segundo hombre. Donde no encontrarlo si no es aquí, la última vez que lo vi estaba desnudo, bailando alrededor de un fuego bañado en sangre de cordero o eso espero, padre no tienen remedio, sigue igual de loco, pasa Lady Alea, dile que todavía espero mis vidente monedas de oro que me pidió prestadas habló el segundo hombre mientras que el primero reía suavemente. Alea asintió mientras que ambos Berserk daban media vuelta dejando espacio para que pasara ella. No había que desconfiar aunque era un alance de origen elfo, no quería decir que no fuera fiel al panteón nórdico, además que era a Valder quien visitaría, no era un dios de quinta, era el segundo nórdico más fuerte. Rich. La puerta de abrió mientras que Alea pasaba sin siquiera dudar un segundo, se tapó ante la luz que generó aquella habitación. Adentro. Alea disfrutó la vista frente suyo, era como estar de vuelta en su aldea. Oh pero si es la pequeña Alea. ¿Cómo has crecido? Eras toda nana cuando te conocí. La voz de un hombre sonó mientras que Alea bufaba al ser llamada enana, pero no podía mentir, lo había conocido hace 100 años, cuando ella apenas era una niña de 37 años. Lord Valder veo que sigue igual de loco que siempre habló Alea con una sonrisa dando una ligera reverencia. La carcajada del hombre sonó mientras hacía una seña de estar un poquito más loco que antes. Pero entonces Alea se quedó impresionada al ver que Valder caminaba a ella con rostro serio. Alea se tenso al verle examinarla sin llegar a tocarla, se movía de un lado a otro tocándose la barbilla. Genial. Veo que sigues con buena salud. Ven vamos a caminar. Así me dices que te aqueja. Habló el hombre con una sonrisa feliz. Valder sintió relajación mientras veía el brillo de aquella niña que él profetizó tan horrible futuro. Nacida en la peor noche del peor año, la estrella que representaba la muerte fue la que alumbró sobre ella. Pensó que sería uno de los peores seres que nacerían en su panteón, estuvo a punto de asesinarlo en nombre de todos los seres que podría llegar a matar. Pero la dejó vivir, no sin vigilarla durante mucho tiempo, pero no encontró nada, la muchacha era tan radiante como su sobrina. Aquello provocó un sentimiento de asombro por parte de Valder, la estrella que significaba muerte no protegía a aquellos que nacían con ella, solo caos y ruina traían con ella, ella fue un claro ejemplo de ello. Pero la muerte protegía a Lea. Su hijo pide sus 20 monedas de oro habló a Lea, asintiendo mientras que Valder hacía un puchero. Bastardo malagredecido, después de llevarle don de las cariñosas, se atreve a cobrarme el dinero habló Valder mientras que caminaba a la par de Lea. A Lea no quiso saber más de ese tema, era entre padre hijo y ella no quería saber más. Pero he venido por otra cosa, habló a Lea antes de ser interrumpida. Lo sé pequeña, dime cómo te ha ido siendo Lance, estoy seguro que estás triste, un elfo siendo recluido en un sitio donde solo hay oro y tecnología, tu sangre así lo dicta habló el hombre sonriendo mientras tocaba una rosa. Si no fuera por Rossi Aura me hubiera vuelto loca, pero tampoco a eso he venido habló a Lea mientras que Valder sonrió. Lo sé, has venido por tus sueños cierto, habló Valder corriendo a su pequeño estanque. El agua era tan cristalina que los peces se podían ver nadando, eran los más hermosos que la existencia había tenido. Alea caminó despacio mientras veía al hombre alimentar los peces con una bolsa que había hecho aparecer. Alea se inclinó para estar a la par con Valder quien sonreía tarareando. Sabes Alea, muchos piensan que los sueños solo son un conjunto de memorias pasadas, pero son lo más misteriosos que hay en toda la existencia, nos muestran pasado, presente y futuro, por ello es tan difícil de saber qué significa habló Valder mientras que sonreía viendo su reflejo. Todavía estaba tan claro como esta agua, él siendo atravesado por la flecha de su hermano, podía ver a su hermano gritar mientras pedía que no muriera. No puedo responder todas tus preguntas mi pequeña comehojas, pero lo que si te puedo decir con seguridad, hablo Valder mientras que Alea prestaba atención. Entonces Alea abrió los ojos impresionada al ver que Valder sonreía con tristeza y alegría al mismo tiempo. Es que intentes saber si tus sueños son del pasado o son del futuro, tu alma mi pequeña, has jurado amar con tu alma, ese amor es un amor que nunca podrá ser destruido, así que busca respuestas antes que sea tarde, hablo Valder mientras que Alea asintió. Se acercan tiempos terribles, tiempos de completa oscuridad y violencia, por favor te pido como un dios de este panteón, que me ayudes a cuidar a nuestro pueblo, es sabido que el rey enano no quiere esta tregua, piensa que todos somos inferiores a él, que todos le debemos nuestras vidas ya que de ellos salieron nuestras armas, por favor como lance te pido que vigiles y aconsejes a tus reyes en el buen camino, temo con quien se pueda aliar el rey enano, incluso el lance está preocupado por ello habló Valder mientras que Alea asentía. Es ha sabido, los reyes tomaban decisiones según sus lances, tener el título de lance no solo era ser el más fuerte de su raza, sino que era tener los oídos de sus reyes. Mereal y Alduin no harán nada que perjudique nuestra paz, espero que los reyes enanos tampoco, gracias por escuchar mis quejas y buscaré un poco de información sobre mis sueños habló Alea mientras que Valder negaba ante aquello. No busques información, fluye con ella, busca algo en tu sueño que te lleve a un lugar donde se te haga conocido habló Valder mientras que Alea sentía extrañada ante aquello. Alea dio un reverencia mientras caminaba para fuera de aquella habitación, le prestaría más atención luego, primero tendría que ir a la reunión. Valder sonrió al ver la niña retirarse de su trono mientras seguía tarareando. Saluda a las otras dos vírgenes de mi parte, diles que si no consiguen novio, se quedarán viejas y vírgenes grito Valder cuando la muchacha agarró el pomo de la puerta. Los ojos de Alea se agrandaron mientras su labio temblaba de tristeza, salió rápido antes que ese dios dijera algo más hiriente. Las estrellas brillaban marcando que una calamidad se aproximaba, algo que no podía ser detenido fácilmente, todo se alineaba para aquello. ¿Pero entonces por qué Valder sentía este sentimiento ominoso dentro suyo, que era esto que sentía, ni siquiera cuando vio su muerte a manos de hora había sentido esto? Otro lugar. Flush. El monarca del cuerpo de hierro apareció en fuego morado, llevaba su sonrisa tranquila. Estaban en una mansión victoriana, aquella mansión desbordaba elegancia y tranquilidad. No pensé que harías tu movimiento tan pronto pequeño Rizevin, igual que tu padre, ambos son tan poco pacientes a la hora de atacar que dan lastima. Habló el monarca con una sonrisa en su boca. Estaza completamente rodeado por demonios clase suprema, sus auras destilaban supremacía absoluta y locura. Pareces muy divertido. La voz de Rizevin sonó juguetona en un círculo mágico mientras que Orcus siguió sonriendo. Lo estoy, tan cobarde como tu padre, por ello era que tu madre era la que tomaba decisiones. Lástima que no hubieras nacido como ella, hubieras sido un recurso de guerra aceptable para mí, pero aparece que no recuerdas que soy yo. Habló Orcus con una sonrisa mientras que Rizevin reía. Estás rodeado frente a 10 de mis mejores guerreros, veamos cuánto dura esa sonrisa arrogante. La voz de Rizevin sonó mientras que Orcus solo negó divertido. Estoy ansioso por comprobarlo, pero dime algo, estándares en la raza de Varan. Entonces han caído si haces llamar a estos tus mejores guerreros. Simples niños de clase baja, estos niños ni siquiera llegan a ser adultos, ni siquiera sabe quién está frente a ellos. De verdad que los niños olvidan sus modales frente a los adultos. Habló Orcus con una sonrisa en su rostro, viendo a cada uno de los 10 guerreros. Bastardo, gritó uno de los al ser completamente despreciado pero fue interrumpido. Incluso la sonrisa de Rizevin se borró al ver que los ojos brillantes esmeralda de Orcus cayeron sobre los soldados. Hace mucho que no caliento, pequeñas alimañas, intentando ser igual que un monarca, yo aquel que ostentó el título del monarca del cuerpo de hierro. Ustedes osan a desafiarme a mí, su rey, esa es una ofensa que solo la muerte puede pagar. Habló Orcus en Amir la primer lengua que se habló en todo el universo. Los demonios no entendieron las palabras, pero si lo que significaba para ellos, eso más el aura de Orcus los hizo temblar. Flush. Uno de ellos saltó guiado por el miedo y la angustia batiendo su claymore mientras que la ropa de sus brazos derrumpía debido a la fuerza ejercida. Pan. Dio de lleno contra el hombre mientras que una nube de polvo se levantó. El hombre sonrió al ver aquello, había usado cada gramo de fuerza en aquel ataque, pero había asesinado aquel maldito monstruo. Oh, ¿piensas que este palillo de dientes siquiera puede romper mi ropa? Es verdaderamente divertido. Entonces el demonio jadeó al ver aquellos brillantes ojos verle. Pan. El demonio fue sujetado de la cara mientras que el polvo se despejaba. Todos observaron con incredulidad como el hombre estaba sin un rasguño. La espada estaba sobre el hombro de Orcus, pero ni siquiera había logrado cortar sus ropas. Entonces el demonio vio aquellos ojos llenos de locura y maldad rebosar de diversión. Bajo la mirada de los nueve restantes, observaron al hombre gritar de agonía mientras sus ojos se saltaban de sus cuencas. Plash. La cabeza del hombre fue aplastada por la mano de Orcus quien suspiró al ver que se había manchado de sangre. ¿Débiles? ¿Demasiado débiles y así piensan que me pueden derrotar? Vamos vengan todos juntos, denle a este rey un poco de diversión antes de su muerte. Habló Orcus en idioma humano mientras que veía a los nueve restantes. Vieron como una serpiente de energía se formaba alrededor de aquel hombre quien sonrió. Orcus vio que los nueve perdían su orgullo y saltaban todos a matarle, entonces sonrió. Orcus alzó su pie derecho mientras que una capa de energía se formaba en él, entonces sus ojos brillaron más fuertemente. Fallen down the stairs, fue el suave susurro que pronunció Orcus dejando caer su pie. Flush. Entonces los nueve demonios, los guardias de élite de Rizevin, aquellos que incluso entre la nueva fracción eran temidos al día de hoy, solo vieron oscuridad. Segundos después, Orcus se sacudió su ropa mientras suspiraba de manera aburrida, que aburrido había sido esto, ni siquiera lo hicieron sudar o interesarse. Nueve charcos de sangre estaba en el suelo, eran viseras y carne molida, no tenían apariencia similar a algo vivo en este mundo. Sabes, me pregunto cómo es la muerte, alguna vez la has conocido Orcus. Muchas veces, es un tipo insípido que ni siquiera sabe tomar un chiste, pero no es alguien con quien se pueda jugar, lo he visto matar a millones con unos cuantos cientos de miles. Hablas de él como si no tuviera sentimientos. Porque no los tiene charlote, solo vive para la destrucción. ¿No eras así hace mucho tiempo? Punto 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 punto. Orcus se mordió su mejilla interna mientras daba media vuelta dejando aquellos pedazos de carne en el suelo. Solo tal vez Ashborn tenía el método. Él había sido un rey tirano hace mucho tiempo, gobernó a su pueblo con mano de hierro y corazón de acero, aquel que osara a ir en su contra era masacrado. Pero entonces la conoció a ella. Su luz. El demonio más cruel conoció a su luz más brillante, ella le enseñó todo lo que tenía que saber, le enseñó las emociones que él pensó que no tenía. Pero entonces se la quitaron. Le quitaron a su luz. Si no hubiera sido por su promesa ya había destruido al mundo humano y los nueve reinos con sus ejércitos, pero él le había jurado que solo volvería a matar estando en una situación que así lo ameritara. Sus subordinados pensaron que se había hecho débil y intentaron derrocarle, pero cuando les demostró que él seguía teniendo el mismo poder los hizo silenciar. Pronto charlote, pronto volverás a estar a mi lago habló Orcus mientras desaparecía en una puerta de color rojo. Él se había jurado que la traería de vuelta nuevamente, incluso si tenía que pedirle ayuda a Ashburn él la pediría. Pero también estaba el hecho de Antares, si se daba cuenta que estaba haciendo tratos con Ashburn su existencia dejaría de existir, ni siquiera huyendo podría escapar de aquel dragón. Esto se ha tornado un juego peligroso habló Orcus mientras aparecía al frente de un gran castillo. Ellos solo eran mitos entre los demonios, caídos y ángeles, cuentos que solo existieron para asustar a los niños, eso sumado a que nunca dejaron algo vivo para contar su leyenda les hacía más mérito el hecho que no existieran. Solo pocos conocían el hecho que existían, pero era mejor así, con los gobernantes pisándoles los talones, no quería enfrentarse a ellos, no por el momento. A just habló Orcus mientras veía a su derecha de reojo. Era un hombre vestido de mayordomo quien se inclinó ante su presencia. Si mi rey abrió el hombre mientras que Orcus le seguía viendo de reojo. Su ejército se podría considerar el más pequeño debido a la cantidad de monstruos humanoides que habían, solo constaba de unos 3 millones a diferencia de los otros, de 5 a 10 millones como el de Antares. Reúne mis ejércitos y ponlos en puntos clave de mi fortaleza, seguirán mis órdenes hasta nuevo aviso, que hagan guardias y se mantengan alerta, el monarca de las sombras ha nacido, no puedo darme el lujo de hacer crecer a sus ejércitos con mis soldados habló Orcus mientras caminaba a su castillo dejando a Huth solo. A Huth se estremeció de miedo al oír aquello, nunca pensó que tal enemigo volviera a aparecer. Él lo había visto, como aquel ser de armadura que era como una avalancha de muerte haciendo de los cadáveres que dejaba a su paso parte de su ejército. Fue lo más terrorífico que había experimentado. El mayordomo dio media vuelta y desapareció en una ráfaga de viento negra para cumplir su labor. Con Naruto. Naruto sonrió al ver a Migo a reír de alegría cuando su cabeza salió del agua. Le había mentido un poco sobre por qué tenía raciones y agua en una dimensión de bolsillo, era sabido que solo dos objetos se podían guardar a lo mucho. Se habían asegurado que el grupo de Mai no los siguiera ocultando sus huellas, también habían aparecido en un claro en una zona muy boscosa, así se aseguraba que no los vieran. Ya llevaban caminando dos días y por lo que había visto la mazmorra no se cerraba por lo que Mai y su banda de asesinos no habían encontrado al jefe. Miwa, no te descuides, hay monstruos acuáticos. Hablo Naruto pero fue ignorado por la muchacha. Ya que no se la comió nada Naruto supuso que esa zona era una zona poco recorrida por su propietario. También se dio cuenta que Miwa les mintió sobre la edad, no era mayor de edad como dijo, era una muchacha de 17 años, le había dicho que era dinero fácil y lo necesitaba para criar a sus hermanitos. También estaba el hecho que sus heridas ya casi sanaban, ya estaba a un 97% de su mejor condición, lo volvía a repetir, no volvería a comer esa maldita planta amarilla. Está fría. Miwa volvió a sacar su cabeza del agua disfrutando aquella sensación. Debido a que no sabía cuánto iban a estar Naruto, usaba el agua que tenía en su inventario solo para tomar. Miwa dio un chillido al ver que Naruto se quitaba su camisa mostrando su cuerpo tonificado. ¿Qué haces? Gritó Miwa con su rostro rojo mientras se tapaba la cara. Para Naruto aquella acción fue una acción hipócrita ya que claramente apartó los dedos para seguir viéndole. No sé tú pero llevo tres días sin bañarme, quiero limpiar mi cuerpo aunque sea con agua para quitar un poco la mugre y el sudor. También quiero quitarle a mi camisa el claro olor a putrefacción que se le estaba formando debido a mi sangre ya oxidada. Los monstruos me pueden oler más así hablo Naruto mientras que miwa tartamudeo. Otra cosa que Naruto sintió era que su olfato, oído, vista, tacto y gusto se hicieron más refinados y no se acostumbraban a un olor en específico. Con ello también vino que tuvo que oler el claro olor de su cuerpo durante tres días sin poder acostumbrarse. Miwa se dio la vuelta al ver que se quitaba el pantalón. Desde hoy comenzaría a rankear con miwa, pero primero un baño de vez en cuando no le caía mal a nadie. ¿Te vas a bañar o no? Ven que tenemos que irnos dentro de poco habló Naruto mientras que caminaba al agua. Miwa entonces hizo boquita de pez mientras murmuraba cosas, al poder tener resolución se comenzó a quitar su camisa blanca. Miwa sintió la mayor de las vergüenzas cuando se bajó sus pantalones bajo la mirada de reojo de Naruto. Más que lujuria Naruto se aseguraba que miwa estuviera bien, además era un hombre saludable, como no podría admirar el cuerpo de una mujer. Claro si Reinaré se daba cuenta se iba a liar parda. Pero gracias a Dios que no estaba aquí. Bonito lunar habló Naruto mientras volvía a su labor de limpieza. Miwa dio un chillido mientras se cubría su lunar que quedaba en su muslo derecho casi dando a su zona B. Naruto no pudo evitarlo y soltó una carcajada. Así que esto era la verdadera felicidad. Fascinante. Sin más que decir se despide su amigo y pana del alma escritor-san. ¡Suscríbete al canal!